Con Dios al amanecer, a cargo de Monseñor Joselito Carreño. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021! Te desea, Vicimídida TV, nos une. Mirad la multitud. El lugar es desierto, y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas, y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? Cinco, y dos peces. Tráedmelos. Dividid a la gente en grupos de cincuenta para alimentarlos. Tráedmelos. Cúsica Sinc realidade. Oh Padre Señor del Cielo y la Tierra Gracias por tu generosidad Amén 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 Que bueno tener nuevamente esta oportunidad de reflexionar sobre este tiempo tan especial que se avecina para todos los que tenemos fe en Dios, en su Hijo amado Jesucristo, a quien conmemoramos su venida a la tierra, su primera visita que nos hace al universo entero, asumiendo la condición de hombre en todo, menos en el pecado. Y es la celebración de la Navidad, es la celebración que nosotros como creyentes siempre anhelamos, hay ese ambiente hermoso en el corazón sobre todo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en este tiempo también las familias, tradicionalmente hemos vivido en Colombia la experiencia de que el tiempo de la Navidad es el tiempo para congregar la familia, del abuelo, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, toda la familia se congrega en un solo lugar para compartir, para generar ese espíritu de fraternidad y de unidad familiar. Y pues este año va a tener esa gran limitante por la pandemia, la experiencia de pandemia que estamos viviendo, hace que se restrinja el número de personas que nos podamos congregar, pero es también esa bella oportunidad que nos está dando a nosotros como creyentes para retomar el sentido profundo que tiene la Navidad, que pronto nos hemos quedado mucho con lo del arbolito, con lo de las empanadas, con lo de los tamales, con los buñuelos, con la natilla, y con la comida como tal, y con la ropa, y con las cosas muy externas, y no le gastamos suficiente tiempo a lo más esencial que es a la experiencia de darle la bienvenida, de preparar bien el corazón de cada uno de nosotros, el pesebre de nuestro corazón, al Hijo amado de Dios, para que Él vuelva a nacer, ya no en el pesebre de Belén, sino en el pesebre de cada uno de nuestros corazones. Esa es la gran invitación que se nos está haciendo en este año de pandemia, de confinamiento, que es una gran invitación, oportunidad, para retomar el sentido original que tiene esta Navidad. Y en ese espíritu vamos a leer el Evangelio que nos trae la liturgia, la palabra para este día. Está tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, Jesús partió de allí y fue a la orilla del mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Mucha gente se le acercó llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los sanó, de modo que la gente se admiraba al ver lo que muchos hablaban. Los lisiados quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos veían y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente porque están conmigo desde hace ya tres días y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde podríamos conseguir en este desierto suficiente pan para alimentar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron, Siete y unos pocos pescaditos. Entonces Jesús ordenó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos y se saciaron y con lo que sobró llenaron siete canastos. Los que comieron eran cuatro mil varones sin contar mujeres y niños. Jesús despidió a la gente, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este espíritu precisamente de la preparación para la Navidad encontramos esa gran invitación que nos está haciendo hoy el mensaje de la palabra del Señor que el ambiente de la comida, del banquete y ese banquete que nos invita el Señor Jesús es el banquete que nos da en primer lugar la sanación. Dice que muchos enfermos acudían a Él y Él imponía las manos y los sanaba y que muchas personas eran invitadas a poner todas sus problemáticas humanas ante Él y Él los escuchaba y Él les enseñaba. Y tuvo también muy en cuenta la importancia del alimento, la comida material, que es esencial también y que para nosotros los humanos no es solamente un comer por comer, sino que tiene un sentido mucho más profundo, sentido social, ya decíamos, de la experiencia de la familia, del compartir, del dialogar, de crecer como familia en ese sentido de la unidad, en ese sentido del amor fraterno, del amor de familia. y en ese espíritu donde el Señor se nos presenta como el que humaniza nuestra realidad, que le da ese tinte profundo de humanismo a nuestra existencia y es a Él al que debemos buscar siempre, es en Él donde encontramos la verdadera vida, el verdadero gozo, el verdadero disfrute de la vida. El tema está cuando Él no es el centro de nuestra existencia, cuando Él no es el corazón de nuestra vida, nosotros, nuestra vida se convierte en algo insípido, pierde su sabor, pierde ese sentido profundo de la verdadera felicidad, del verdadero gozo, de la verdadera alegría. Es sólo en el Señor que podemos nosotros encontrarle ese sabor, ese distintivo especial a nuestra existencia y Él es el que hace que se multiplique el alimento para que alcance para todos y sobre, alcanza para toda la comunidad y se satisface la comunidad y sobra. Es el Señor de la vida, el que nos da vida y vida en plenitud y por eso este tiempo no lo debemos desperdiciar, sino que lo debemos aprovechar para preparar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para que Jesús, el verdadero personaje central de la Navidad, nazca nuevamente en el pesebre de nuestro corazón. Que las bendiciones de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.